La verdad que, bueno, fue una idea que salió de parte de la empresa por ir a aprovechar la semana del Día del Niño como para hacer algún regalo. Y bueno, no, la verdad que no nos podemos quejar. Gracias a Dios tuvo buena aceptación el sorteo. Cerca de 50 productos ahí en la caja. Hay 50 productos, exactamente. 50 productos, todo lo que se refiere a manualidades. O sea, que el que tiene algún chico en edad escolar le va a venir muy bien, creo. Muy bien. ¿Hay, por ejemplo, qué? Mirá, decirte fibras, crayones, tijeras, afiches. Bueno, son 50. Si tenés mucho tiempo, te los nombro a todos. No, con eso está bien. Pero digo para dimensionar que van a encontrar papel crepes, van a encontrar todo lo que se imaginen, plastilina, plástico, las de distintos colores, para crear en su casa. ¿Hacemos el sorteo? Exactamente, exactamente, todo lo que tiene que ver con decoración. Dale, acá tengo la urnita. Esta es la urna, la abrimos ahora en estos momentos en directo. Estamos haciendo el sorteo para la radio y también lo estamos filmando para el canal. Muchísimas gracias a toda la gente que ha venido aquí a calle San Martín e Islas Malvinas de nuestra ciudad. Allí está, abrimos la cajita. Allí están los numeritos de la gente que ha efectuado la compra. Ahora, saco, yo haría del niño. Yo haría del niño, medio crecidito el niño en este caso. Ahí está, miramos para otro lado y sacamos uno de los numeritos para que Luis lo lea, por favor. Marcos López, el ganador. El amigo Marquito, el amigo Marquito López. Marcos López ya puede pasar a retirarla por aquí, por el local. Sí, seguramente va a venir porque viene seguido, así que creo que en un ratito lo voy a tener acá. ¿Cuál es el horario que están haciendo de atención, Hugo? Estamos haciendo de 8 a 19, Freddy, siempre corrido, como hace ya, calculo que más o menos dos años. Bueno, eso no cambia el tema del corrido. Pero ahí ahora extendimos un poquito más, estábamos trabajando hasta las 18 en horario de invierno y ahora extendimos hasta las 19. ¿Y tienen promociones especiales? Sí, tenemos varias promociones, tenemos promociones de lo que es pintura para techo o membrana líquida, tenemos pintura de interior, tenemos por aquí de, por ejemplo, barniz, pincel aguarrás, esmalte sintético, pincel aguarrás. Bueno, varias promociones y prontamente vamos a salir con las promociones de pintura para pileta. Perfecto, bueno, lo dejamos eso la semana que viene, lo difundimos más ampliamente. La semana que viene calculo que estará saliendo, así que bueno, por ahí te voy a pegar una molestadita, como para informar a la gente que va a tener esa posibilidad.